Buenos días para todos, pues el ambiente que he llegado aquí pues esta es la ciudad de mi familia y pues estoy muy feliz de estar acá, gracias a Dios mis compañeros, el cuerpo técnico y toda la gente del club me ha recibido de una buena manera y lo he disfrutado la verdad y obviamente con la victoria pasada en estos días el ambiente ha sido muy positivo sabiendo que hay trabajo por hacer pero muy positivo y de alianza pues sabemos que es un equipo muy bueno que separan un bloque muy organizado, el tema es tratar de romper las líneas con con filtraciones y sabemos que un equipo que es muy veloz al contragolpe entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta y tratar de analizarlos y plantear el partido de la mejor manera. Hola Juan, saludo cordial y a la compañía de Colmundo Deportes y el show de la bola, en esa posición de lateral izquierdo, ¿cómo se siente? Si el técnico decide darle la continuidad en ese trabajo, ¿está para tener una respuesta altamente positiva y con la mentalidad de sumar y sumar pero de a tres en condición de local? Gracias. Yo creo que el objetivo siempre es sumar de a tres porque el Cali es un club grande, cualquier cancha que vayamos en casa especialmente es sumar de a tres y pues yo me siento cómodo jugando ahí, he jugado ahí creciendo también con la selección, tuve minutos ahí y obvio que pues en la posición que me pongan, los minutos que me pongan, si me ponen voy a dar lo máximo, voy a dar mi mejor esfuerzo y con el favor de Dios esperemos que las cosas salgan bien y podamos sacar los tres puntos pero en la posición que me ponga pues el profe sabe de mis habilidades y la decisión que tome yo voy a dar lo máximo. Juan, buenos días, Harold Caicedo de la Banda Deportiva de RCN le saluda. El técnico hace un instante dijo que con usted se había hecho un trabajo especial y evidentemente que no se había puesto antes para no dañar el trabajo y después que fuera un poco más complejo la recuperación y demás o la adaptación. ¿Nos puede dar un poquito de detalles de qué trabajo se hizo para que y si ya es el punto de partida para ver a Juan Castilla con continuidad en el Deportivo Cali? Pues yo creo que el trabajo que se refería al profe era el proceso de adaptación, vengo de otro país, de otra liga, de otro estilo de fútbol, hablando con el profesor Velasco hablamos de las cargas que en Estados Unidos pues no entrenamos a las mismas cargas que se entrenan acá y hablamos que es un proceso de adaptación de mi cuerpo mentalmente, acostumbrarme al fútbol de acá, a las cargas, al ambiente, a qué es jugar para el Deportivo Cali y creo que el profe se refería a eso, a ese proceso de adaptación que creo que cualquier jugador que viene de otro país debe de tener y bueno, yo creo que poco a poco sigo acostumbrándome, sigo adaptándome y con el favor de Dios van a seguir saliendo las cosas bien. Hola Juan, eres Rosero de Gaceta Deportiva. Juan, ustedes, sus compañeros, ¿cómo ven el panorama para clasificar? Bien la Alianza Meteorera, bien el Junior, bien América, ¿cómo ven ese panorama? ¿Qué hay que decirle al hincha del Cali sobre ese panorama para el Cali para clasificar a los cuadrangulares? Bueno, desde el comienzo de la temporada el objetivo era meternos a los ocho, creo que estamos en una posición donde es una posibilidad y obviamente nosotros queremos eso y cada día que entrenamos es por eso, para meternos a los ocho, para pelear el campeonato, pero creo que en este momento el enfoque es el próximo partido, que es Alianza, que si no sacamos los tres puntos, pues qué importan los otros, o sea, es partido por partido y creo que el equipo está muy enfocado, muy motivado y sabe la importancia de que es sacar los tres puntos contra Alianza el partido que viene. Juan, buenos días. Conociendo un poco el entorno del fútbol colombiano, conociendo el Deportivo Cali, su afición, su entorno en general, ¿qué sentiste cuando te dijeron de la posibilidad de venir al Deportivo Cali y cómo te sentís ahora actualmente? Gracias. No, pues obviamente fue una alegría muy grande saber que un club como el Deportivo Cali estaba interesado en mí y cuando se enteró mi familia, pues otra alegría para ellos. Mi papá es hincha de toda la vida, varios familiares míos son hinchas del Cali y pues era una ilusión estar acá y ahora que estoy acá, pues estoy muy feliz. Ha sido un proceso con altos y bajos, pero eso se sabía. Y Dios, gracias a Dios, me ha dado la fuerza de continuar, de seguir adaptándome acá, que no ha sido fácil, pero entre todos creo que he aprendido mucho y he crecido como persona y como jugador. Y espero que pueda seguir así, porque hasta ahora tengo una experiencia muy linda con el Deportivo Cali. Buenos días, Juan. Juan Camilo Naranjo de los campeones de Univalle Estéreo. Sin duda algún resultado en tu unión fue importante, la remontada, eso impulsa que la gente vaya el domingo a Palma Seca. ¿El mensaje para el hincha del Deportivo Cali para que los apoyen ante un rival directo y obviamente buscar la clasificación de los ocho? No, pues creo que el mensaje para los hinchas es que nos sigan apoyando. Nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros para meternos a los ocho, para salir campeones. Y es la invitación a ellos a seguir apoyándonos, que viéndolos, escuchándolos en el campo es una motivación más. Y cada día nosotros venimos aquí a trabajar duro para darles a ustedes la alegría de los tres puntos. Hola, Juan. Aquí José Alberto Ortiz. Quiero reiterarle la pregunta que le hice al profe ya que está usted directamente. ¿En su contrato hay algo especial por el número de minutos que debe jugar con el Cali y las veces que pueda ser titular o no? No. No, pues a mí me pagan igual que a todos los jugadores. Tengo el salario igual. De resto no sé cómo acomodaron entre el Dynamo y el Cali, pero eso, tema mío, no sé, eso es de mi representante entre los clubes, pero a mí me pagan igual que a todos. Correcto. O sea, desconoce esa parte. Y segundo, el profe hace un instante al insistirle si usted iba a ser titular, porque después de lo que hizo en el partido que se ganó en calidad de visitante, pues cualquiera podría decir, usted debe ser titular como lateral izquierdo. Pero él dijo que ha sido una situación de tipo circunstancial. Si usted no es titular este fin de semana, ¿lo comprende, lo entiende? Sí, claro. Es decisión del profe, decisión del cuerpo técnico. Ellos analizan y ven quiénes quién es el mejor para cumplir en la posición, para cumplir el plan de juego. Y yo estoy tranquilo, porque sé que Dios tiene un plan para mí. Y si no es este fin de semana que me toque jugar, va a ser otro. Mantengo fuerte en la fe y seguir trabajando duro con la cabeza agachada y dándole. Sí, creo que un gol y un buen rendimiento siempre es un envío anímico para cualquier jugador. Y creo que gracias a Dios en este momento, no solo yo, sino también el equipo estamos contentos por lo que se ha ido logrando, lo que hemos ido consiguiendo de a poco. Y sabemos que Alianza es un equipo que viene jugando muy bien, que tiene jugadores con muy buen pie, que se posiciona muy bien, que tienen transiciones de defensa-ataque con jugadores muy determinantes. Y creo que ahí debemos de ser inteligentes para saber contrarrestar todo eso. Y entender también que el tema de la localidad es importante para nosotros. Tenemos que hacernos fuertes del local para poder seguir avanzando de a tres en el torneo. Buenos días, Oscar Darío Sánchez de Activa Deportes de Tuluá. ¿Cuál es el mensaje que usted de pronto le manda al hincha para que llene el domingo el estadio del Deportivo Cali? Creo que más del mensaje es que sigan haciendo lo que han venido haciendo, que nos han apoyado siempre. Incondicionalmente, de los momentos difíciles que el equipo ha tenido, siempre han estado ahí. Creo que ha sido importante y fundamental para nosotros. Buenos días, Adrián. Juan Camilo Naranjo, de los campeones de Unidad de Estéreo. Cuando usted llegó al Deportivo Cali, usted llegó como delantero. En estos recientes partidos el profesor Jaime Lapa lo ha puesto de extremo, obviamente interiorizando. ¿Cómo se siente más cómodo usted jugando por extremo, a veces llegando al área y que ha podido sumar algunos goles en el Deportivo Cali? Gracias. Más que cómodo es la forma de aportar al equipo. Creo que en lo que pueda, en la posición que pueda, intentar dar lo mejor de mí, para hacerlo de la mejor manera. Como te digo, no solo para mí, sino para el beneficio del equipo, que es lo más importante. Hola, Adrián. Eri Rosero, de Gaceta Departiva. Adrián, fue un partido para ustedes complicado en Santa Marta, donde ustedes en la primera parte, el que no nos jugó bien. Pero, ¿cuál fue la clave para que el cuadro a su cuadrero saliera con todo, a pasar por encima de la Unión Magdalena, donde ustedes iban perdiendo el partido? Sí, creo que fue un partido complicado, en el cual el primer tiempo, por ahí, Unión Magdalena fue determinante en la parte de arriba. Pero creo que el equipo, gracias a Dios, en el entretiempo, como lo dijo el profe, el equipo replanteó, supo corregir lo que se estaba fallando. Y por ahí, fuimos muy eficaces a la hora de terminar la jugada. Creo que también pudimos hacer las asociaciones que no pudimos hacer en el primer tiempo. Y gracias a Dios, pudimos darle vuelta. Bueno, Adrián, acaba de decirle al profesor, hace unos cinco minutos, que los partidos de local son fundamentales. Sumando los partidos de local, prácticamente el Cali tiene muchas posibilidades de clasificar a octavos de final, a los cuadrangulares de final, perdón. Para vosotros, como equipo, la plantilla en general, ¿toman tinte de final los partidos que caen en casa? Gracias. Sí, sabemos lo importante que son los partidos de local. Y creo que somos conscientes de eso, de que debemos hacer en nuestra casa un forte para poder aspirar a clasificar a los ocho.